¡Suscríbete al canal! Hoy me veo obligado a ejercer de padre decepcionado, no por Jared. La verdad es que está haciendo un buen trabajo para variar. No, estoy decepcionado porque de nuevo algunos de ustedes han permitido que los convenzan de que está bien que un completo desconocido sin autoridad legal cambie a sus anchas con un disfraz de Halloween fingiendo ser una especie de salvador. Y de nuevo, esa fe mal depositada ha dado como resultado un desastre inconcebible. La verdad es que no importa si piensan que Spiderman es de los buenos, ni siquiera si él cree que es el bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!